Mi nombre es Mauro Bambua García, representante de la Asociación de Danzantes Tijeras Músicos del Perú y a la vez uno de los gestores del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, donde hemos representado al Perú en la declaratoria. Nosotros como músicos y danzantes tijeras somos atropiados de Auday, donde nos cobra en el tema de las danzas tijeras. En las danzas tijeras realizamos nuestros eventos culturales, concursos, transmitimos al público y prácticamente nos cobra antes de sacar permiso y nos hace pagar un dinero y a la vez también prácticamente somos maltratados en diferentes colos. Igualmente todos mis compañeros hacen sus aniversarios culturales. Mis compañeros también, los danzantes, los músicos, pagan una cantidad de dinero y a la vez prácticamente para sacar permiso. Por eso somos instituciones, tanto Ayacucho, Banca Bélica, por ejemplo, instituciones también son maltratadas. Por eso mismo hago conocer este maltrato. La danza de tijeras siempre ha sido público, viene ancestral. Prácticamente nosotros no pertenecemos a Auday. Transmitimos a los niños, al público, creo que somos maltratados y nos cobra por el espectáculo que realizamos en nuestros concursos, en el público. Entonces esa es mi opinión y creo que somos maltratados de esta institución. De un no pertenece. ¡Vamos a estar trabajando en las vidas por el mundo! De un no pertenece. ¡Ahora sí! Y por eso también nos cobra que bien más. Ahora vemos a la noche 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 a la noche. ¡Tire markers, la noche a la noche a la noche a la noche. ¡Gracias!